¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, esperamos que mucha gente se sume a esta actividad. Esta es una invitación que hacemos para la gente que nos está viendo. Es un festival que está pensado para el público amplio, no solamente para aquellos que normalmente consumimos y amamos el cine, sino también para aquellas personas que están pensando este fin de semana qué cosa interesante podría ser. Bueno, está Femcine con más de 100 funciones absolutamente gratuitas. Va en 14 sedes, en 7 comunas de Santiago. Está sucediendo para que la gente venga y disfrute. Esa es nuestra expectativa, que la gente venga, vea una buena película y ojalá genere buenas conversaciones después de esa buena película. El Femcine es un festival que yo creo que es súper necesario en este país. Creo que un festival enfocado a temática femenina, ya sea realizadora femenina como temática, creo que en este momento, justo en este país, es fundamental. Es un festival que, bueno, ya está en su cuarto año y es por algo. Y creo que año a año va a ir creciendo también porque lo vamos a ir exigiendo cada vez más. Creo que es un tremendo mérito lo que se ha generado, lo que se ha logrado. Hoy día tenemos más salas, tenemos más entidades que nos ayudan, que nos apoyan y más participación del público ya se ha dado a conocer. Estoy súper contenta de que se siga haciendo el festival porque en verdad hacer un festival ya es complicado levantarlo en la primera versión, pero sin duda que sostenerlo en el tiempo es mucho más complejo. Y ahora cada vez ha ido creciendo. Femcine creo que tiene muchísima convocatoria. Es un festival que se hace gratis, que este año tiene muchas novedades a nivel de programación. Así que nada, súper contenta en verdad de estar. Los festivales en general tienden a ser muy generales, en Chile tienden a ser casi de cualquier cosa, digamos. O sea, todo cada vez. Entonces yo creo que en la cultura contemporánea los nichos son los que están dominando de alguna forma. Y creo que el tema del nicho, lo femenino en un festival hacía falta, digamos. Hacía falta incluso para discusión, hacía falta para enfrentar otras sensibilidades. ¡Aleluya, aleluya!